Después de la tormenta siempre llega la calma, y así ha sido con Julián Gil. Tras una etapa complicada de salud, el querido actor no solo está recuperado, sino que acaba de anunciar una preciosa noticia. A través de sus redes sociales y con unos videos que han enternecido a sus seguidores, el argentino compartió la llegada de un nuevo miembro a la familia. Nueva integrante a la familia, otra nena, escribía feliz, solo tiene cuatro días, puro amor. Ahora el gran dilema, ¿qué nombre le ponemos? Acepto sugerencias, confesó travieso. La bebé se convierte así en el nuevo inquilino de su hogar, junto a Fuli, la otra perrita del artista que ha sido su fiel compañera desde que llegara a su vida el año pasado. Ahora Fuli se convertirá en la hermana mayor de la recién llegada, que llenará de alegría, aventuras y mucho pipí en el hogar del protagonista de Por Amar Sin Ley. Muchísimas felicidades tanto a Julián como a su chica Valeria Marín por esta belleza de bebé. A disfrutarla mucho.